La idea de hoy es invitarlos a conocer un escritor chaqueño y elegimos este escritor porque se acercan las vacaciones. Es un escritor que escribe para chicos y cuando se acercan las vacaciones muchas veces los padres no saben qué hacer con sus hijos. Una buena opción es llevarlos a la biblioteca para que la conozcan, conozcan el espacio, siempre hay actividades para niños, pero aparte también que se acerquen a los libros y a la literatura pero no solo comprándole un libro al niño y dándoselo en la mano. Los libros necesitan personas que los hagan funcionar, son máquinas imperfectas que necesitan algún piloto que ayude, que está empezando a leer por el camino de los libros que lo ayude a andar por esos cielos. Con lo cual está bueno, Gustavo Roldán es un escritor chaqueño que es el escritor que elegimos para compartir, que escribe para niños. Falleció el año pasado, tiene una gran y una vasta obra dedicada a la infancia. Es un libro ideal por el tipo de escritura que tiene para ser leídos en voz alta. Yo traje tres libros hoy, pero que son muchos más. Este que se llama Todos los Juegos, el Juego, que de algún modo parafrasea un libro muy famoso, el título de un libro muy famoso de Cortázar, que se llama Todos los Juegos, el Fuego, donde precisamente lo que recorre son los juegos de la infancia, narrados desde el punto de vista de los niños. Después este otro libro que es un clásico de la literatura infantil argentina que se llama Historia del pajarito remendado, que es una especie de fábula de cómo la inteligencia, digamos, vence la inteligencia del pequeño, la astucia del pequeño vence a la fuerza bruta del más fuerte. Y este otro que se llama El viaje más largo del mundo, que en este caso también son animales. En general la mayoría de sus libros transcurren en el monte chaqueño, donde él era oriundo. Y sus personajes son sapos, pulgas, piojos, que en general, como les decía, son muy astutos, muy pícaros y divertidos. Siempre tienen salidas ocurrentes y tienen como escenario la naturaleza del monte, que mal que mal, a pesar de que vivimos en la ciudad, nos resulta familiar. Y está bueno, es una buena oportunidad. Por ahí los adultos que transcurrimos en algún momento de la infancia trepados a árboles y trotando, corriendo a la siesta, escondidos de nuestros padres, trepando a árboles y jugando con la gomera y cazando pajaritos y pescando. Con renacuajos, con el contacto de la naturaleza, poner en diálogo esa experiencia de adulto con nuestros hijos, que muchas veces nuestros hijos tienen infancias muy mediadas por las pantallas. Pero es una buena oportunidad en las vacaciones preparar un tereré, agarrar un libro de Gustavo Roldán, sentarse en la sombrita y leérselo en voz alta al chico. Así que bueno, los esperamos. Vayan a la biblioteca a buscar los libros de Roldán. Hay muchos, muchos más libros para chicos. Y ahora bueno, las vacaciones es una muy buena oportunidad para sentarse y compartir estos momentos. Nos esperamos.